La mañana de hoy, hace unos días, fui convidado por la gente del Banco Popular Dominicano para participar de la misa que se celebraría en la catedral, la cual se realizó en la mañana de hoy, la catedral Santiago Apóstol de nuestra ciudad, celebrando los 60 años de esa prestigiosa institución bancaria, el Banco Popular Dominicano. Y ahí estamos viendo imágenes de lo que sucedió y de quienes estuvieron presentes. En parte de la celebración del día de hoy, de 60 años que cumple el Banco Popular. Y qué bonito, vi que ahí el obispo Héctor Rafael Rodríguez fue quien presidió la celebración eucarística y estamos viendo parte de la asistencia que hubo en la mañana del día. El Banco Popular Dominicano inauguró su primera oficina en la calle Isabela Católica, esquina Emiliano Tejera, en Santo Domingo, el 2 de enero del año 1964. En este sexagésimo año de servicios, celebramos misas de acción de gracias por habernos permitido iluminar las ideas de las familias y empresas que nos han acompañado en estas seis décadas de vida institucional. Qué bueno, así mismo fue realizada esta eucaristía en diferentes puntos del país. En muchas iglesias del país. Haciendo esta acción de gracias en celebración del 60 aniversario. En diversas parroquias de todo el país fueron realizadas estas eucaristías para que el personal del Banco Popular Dominicano participara en la misma, en la localidad más cercana. Siempre el cariño de los altos funcionarios del banco, de los empleados del banco hacia nosotros como programa de televisión, la distinción, eso nos... Vamos, hay un poquito de audio, Jody. No hay audio, ah bueno. De todas maneras agradecemos la invitación, Grisel, que nos hicieron para participar de esta misa. Muchas figuras, muchas personalidades de la Sociedad de Santiago participaron de esta eucaristía. Así es. A las 10 de la mañana en la Catedral Santiago Apóstol de nuestra ciudad. Gracias a nuestra señora gobernadora, como parte de las autoridades... Invitadas, así es. A Carmen Rita también, que nos saludó con el cariño de siempre. Y muchos compañeros de los medios de comunicación también. Extraordinaria, Grisel, esta misa celebrada hoy con motivo del 60 aniversario del Banco Popular Dominicano. Y de la mejor manera, agradeciendo en primer lugar a Dios. Felicidades, Banco Popular. Nosotros pues volveremos mañana a las 11.30, si Papá Dios lo permite. Esperamos que el programa...